La información, Susana, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Gracias Cecilia, buenos días al auditorio, pues sí, lamentablemente Puerto Vallarta una vez más despierta, amanece con una nota de esta naturaleza, un ataque directo en donde muere el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, tras el herido de balas de alto calibre, tenemos entendido que por dos sujetos que los siguieron hasta el baño, hay dos versiones, Cecilia, que los siguieron hasta el baño del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta la madrugada de este viernes. En este atentado también se trascendió que resultó herido un escolta, quien había sido reportado como grave. Quiero comentarte que al interior de este bar, que era al filo de la una y media, dos de la mañana, cuando estos sujetos abordaron por la espalda al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, esa es una de las versiones. Otra versión es que cuando ya iba saliendo de este bar, este restaurant bar, fue cuando sufrió este ataque. Es por la razón de que hay un video que ya circula, justamente donde se escuchan las detonaciones y un automovilista alcanza a captar esto. De nueva cuenta en Puerto Vallarta las cámaras de videovigilancia no funcionan. Desde hace un año se dijo que se instalarían o se repararían las mismas cosas que no ha sucedido. De esta manera, el exgobernador de Jalisco fue trasladado, después de que llamaron al 911, fue trasladado en una ambulancia de inmediato a un hospital privado de Hospital Joya, que se ubica también en la avenida Francisco Medina Asencio. Fue trasladado ahí. Y según lo que comentan es que ya en el trayecto falleció, lo llevaron al hospital. Mientras tanto, el primer respondiente que es Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta acordonó la zona, llegó en un puerto operativo, la Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal y Tránsito. Todos acordonaron la zona. Comentarte también que estuvimos tanto en el hospital como en Distrito 5 alrededor de las tres y media, cuatro de la mañana, captando algunas imágenes para ver qué información podríamos aportar y conseguir. Ya la información que dio el fiscal, que vamos adelante la vamos a escuchar. Pero mientras tanto, decirte que también nos fuimos al Instituto de Jaliciense de Ciencias Forenses, a donde llegó la esposa del exgobernador Jorge Aristóteles, acompañada de quien fuera secretario y amigo muy cercano del exgobernador Roberto López Lara, llegó hasta las instalaciones acompañando a la esposa, la viuda del exgobernador. Y bueno, él nos habló, nos comentó que era muy lamentable esto que había pasado. Él se trasladó de Guadalajara de inmediato aquí a Puerto Vallarta. Está muy al pendiente de todos los trámites, desde luego de las investigaciones, de las que dijo el fiscal, deberá dar a conocer qué sucedió. Comentarte también que ha trascendido que en la escena del crimen limpiaron. Hubo una modificación de la escena del crimen, en cuestión que también ya las autoridades correspondientes darán a conocer. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, destacó desde luego todo esto. Se trasladó ya con todo el Gabinete de Seguridad a Puerto Vallarta y dio a conocer que el personal del restaurante limpiaron la escena del crimen, por lo que se perdió importante evidencia. Pero bueno, también esto que ha provocado en Puerto Vallarta, porque acordonaron toda la avenida de ingreso, que es la avenida muy importante que tenemos aquí en Puerto Vallarta, que viene de Bahía de Banderas, la gente que viene y va. Los trabajadores de los hoteles llegaron tarde, los camiones no pudieron ingresar a la avenida Francisco Medina Asensio y los trabajadores tuvieron que caminar extensas cuadras para llegar tarde a su lugar de trabajo. Vamos a escuchar. Oigan, ¿el camión no las trajo hasta acá? No, no, no trae gente. No nos dicen nada, ¿por qué no nos traen hasta acá? De ahí están dando vuelta para atrás. Hoy nos han bloqueado la zona y nos han dejado allá un poquito lejos y tenemos que hacer un poquito de ejercicio el día de hoy. ¿Dónde nos dejó el camión? En el cruzado del Pitillén. Nada más para que me comenten, ¿usted dónde trabaja? En Cristal. ¿Y usted? Los tres trabajan en el Cristal. ¿Ya qué hora entran? A las 8. O sea, ya van tarde, ¿no? Pues casi, casi. No tan tarde, siempre nos venimos a buen tiempo para no llegar tarde, por cualquier cosa. Estamos al pendiente, Cecilia. Este es el reporte que tenemos. Repito, a pesar de que en el exterior del lugar de Distrito 5 se encuentra una cámara de videovigilancia, esta no pudo registrar el hecho debido a que no funciona como muchas cámaras de videovigilancia aquí en Puerto Vallarta. Es el reporte. Buenos días. Gracias, Susana. Entonces, esta cámara que nos comentas, ¿es del mismo restaurante, del mismo bar del distrito y tampoco funcionaba o es por parte del municipio? Mira, por parte del municipio, desde hace, ¿qué te puedo decir? Como dos, tres trienios municipales y dos, tanto en esta administración que lleva Enrique Alfaro como precisamente en la pasada de Jorge Aristóteles Sandoval, Puerto Vallarta se ha quedado sin cámaras de videovigilancia. Han ocurrido varios casos. El más reciente del empresario Felipe Tomé, que las escenas fueron captadas por un automovilista porque las cámaras de seguridad en algunos sitios no existen o se han colocado y en donde están colocadas, pues no funcionan. Así es. Y nuevamente en esta ocasión, pues bueno, las imágenes que hemos podido apreciar también fueron captadas por un automovilista que ya circulan por las redes sociales. Susana, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos, pues bueno, molestándote y nuevamente en contacto contigo si surgiera alguna otra información al respecto. Muchas gracias, muy buen día. Buen día, gracias.